Hoy, gran final de la radionovela Patrona, yo lo amo Pola murió envenenada La bruta, pues no se fue a tomar un té envenenado El mismo que le dio el moreño a la diva de México ¿Qué va a hacer de nosotras sin la niña? Bueno, pero siquiera murió y amó No murió sin haber amado Porque a mí me contó en confianza que el moreño Pues, le quitó la virginidad a Teresa Ese viejo es el culpable Voy a ir a buscarlo Para matarlo No quiero matarlo Todo parecía tranquilidad en la hacienda de la diva de México Esa mañana, Teresita andaba bien apurado ordeñando las vacas Ay, Diosito santo Yo ya no puedo oír a esta muchacha que no se levanta Pola, despiértate Teresa, ¿qué son esos gritos? Es que no se despierta Pola Pobre Teresa, ha perdido la razón Pobrecita Ahorita mismo voy a despertarla Doña Teres Caminaba hacia la recámara de Pola Polita Despiértete ya Mira la hora que es Ya son las seis y media de la mañana Y tú todavía estás echada, niña Ay, abuelita Ahí voy, ahí voy Pásale, abuelita Sí, pásale, pásale Allá estoy yo sola ordeñando a las vacas Allá ando en los corrales Necesito que me lleves la cubeta del 14 Ay, abuelita Siéntate Sí Ahorita te traigo la cubeta del 14 Te voy a contar algo ¿Qué hijita? Soñé con un viejo bien feo Le decían el moreño ¿Y luego hija? Pues que llegaba a trabajar aquí en la hacienda de la diva de México Bueno, fuera que llegara alguien a trabajar Que tú y yo solas no podemos con todo el rancho Bueno, fuera No, deja abuelita Que el moreño se casaba conmigo Y que me quitaba los virgencitas Ave María Purísima Mira tú Intentado con ferida Tú con esos sueños oróticos, ridícula Vas a ver Desde que te puso la diva El internet Ha de estar viendo viejos encuerados en el gogle Bueno, me han contado Desde que te puso la diva esa Cosa Ahí te desvelas viendo cosas tú, ridícula No, abuelita Es que ya estoy en edad de merecer ¿Qué merecer ni qué? Vete a agarrar la cubeta del 14, vale No Y soñaba yo Que me casaba yo con él Y que envenenaba a la diva ¿Quién envenenaba a la diva? El moreño Ave María Purísima ¿Y luego? Y que yo de per... Me tomaba el veneno, abuelita ¿Y luego? Y que me moría Ridícula ¿Y la diva se moría o no se moría la mendiga? Mmm, y ella no se puede morir Porque ella es rica Ah, ch***, pues sí Los ricos también se mueren Los ricos también lloran Sí, a la diva le traían un doctor En el helicóptero ¿Y a ti? ¿Qué te traían? Mmm, puro chile Ándale ya, ridícula Que anda soñando esas cosas Vámonos pa' afuera Que la patrona Ahorita va a querer su desayunito No, abuelita Y también soñé Que esta hacienda Era robada Que la diva se la había robado ¡Está locaste! Ridícula Oh, sí Esta ya le falta una tuerca Pola y doña Tere Se iban a los corrales Uf, todo había sido un sueño De la pobre Pola Pero en eso Mientras agarraba Pola La cubeta del 14 Tocaban a la puerta Pola Déjame ahí la cubeta del 14 Y ves abrir la puerta ¿Quién es? Sí, abuelita Ahí vengo Voy a abrir la puerta Cuando Pola abría la puerta ¿Cuál sería su sorpresa? Que estaba ahí El hombre de sus sueños El moreño Hubiera yo soñado mejor a William Levin Para que se me apareciera William Levin Y no este Ah, chido, pues estarás muy chula Sí, buenos días ¿Qué se le ofrece buen hombre? Pues si le digo que se me ofrece Se va a asustar, señorita Ay, viejo calenturiento Tan temprano Tan temprano y con esas cosas Pero Pola Pensaba Este es el viejo que soñé Toda la santa noche Señorita, señorita, señorita Se quedó usted pensando ¿Qué tiene o qué? Nada, nada ¿Qué se le ofrece a usted Tan temprano? ¡Vaya, rápido! ¡Ahí voy, abuelita! Os vengo a buscar trabajo Me han dicho que esta hacienda Es de las más generosas Déjame ver la patrona Pola corría a avisarle a la diva de México Que ahí estaba el hombre de sus sueños Diva, ahí está un viejo Que busca trabajos Pues hazlo pasar, mujer ¿Eh? ¡Qué buena falta nos hace! Aquí un hombre en esta hacienda, Pola Pásele Pásele Caballero, pase Está usted en su casa Buenos días, señora diva Yo soy el moreño Así se llamaba el viejo Que soñé Toda la santa noche ¿Pero qué dices tú, niña? No lo contrate, diva Porque Este la va a envenenar ¿Pero qué te pasa? Has perdido la razón, niña ¿Conoces tú al moreño, Pola? No No, no lo conozco Pero en mis sueños Me quitaba mi virginidad Ay, ojalá que los sueños se hicieran realidad Todo había sido un sueño De la pobre Pola ¿Deberitas me soñó, señorita? Sí lo soñé Y por eso no quiero que lo contrate ¡No! Fin Todo fue un sueño Pero esto no es un sueño Yo sí ando buscando trabajo ¿Qué pasará? ¿Habrá una segunda parte de esta Radio Novela? Ay, ojalá que no Porque ahora sí Me va a quitar lo viejencita Novela